Y a mí mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde y una derechita cobarde porque no me lo aguantan la mirada. En el año 2005 un grupo de rebeldes regresaron a sus casas a beber cervezas. Hoy sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene algún problema nadie puede ayudarle y logra encontrarlos, quizá pueda contratarlos. Ese grupo es la derechita cobarde. Bueno, la estrategia ¿cuál es? Eh... Aquí, ¿no? No, 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 ese sitio no, paso. Ha dicho ahora muchas veces, ya queda garantizado que vamos a ir. No, no, vamos aquí, vamos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Aquí? O... O aquí. Dios mío, cuántas cosas marcadas. Hay ocho puntos marcados, a ver, concentración. A puente no vamos. Eh, puente. ¡Vas a puente! A puente vamos. A puente. ¿Ves decir algo? No, a la lupa no. ¿La lupa? Eh, elegí bien, hombre. A mí me gusta más el de... Buah, soy otra vez azul. Mierda. Hostia, hago el stream justo en la hora del clásico, tío. Si era, hostia. Busca en la hora del clásico. Claro, ahora empieza el clásico. No voy a tener ni un puto bug. Ya no tengo ninguno. El... El... El banquito clásico. ¿Cuánto? ¿Cuánto dejo? ¿Cuánto dejo? ¿Cuánto dejo? ¿Cuánto dejo? ¿Cuánto dejo? Sí, a las nueve. ¿Has que juegas al FIFA y te lo pones? Claro, como a uno y le banearon y a la puta mierda. De verdad, ¿eh? A uno le banearon en directo para hacer esa mierda. Joder. A ver, le dé comer al perro, por favor. No lo maltratéis. Es que me van trayendo droga a mi mujer. A ver, a ver, a ver. Yo no escucho una mierda. No escucho nada. Al perro, mire al enemigo. No escucho nada. ¿Cómo que no escuchas al perro? Se nota que es un pastor alemán, ¿eh? Hombre, no sé si espesas que ahora no puedo. Ney, 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 ney. Ya han traído el suministro de chocolate en el jungle. No me querían cobrar. Le tiré el dinero y me maté. ¿Qué tenemos? Máscarantilas. A ver. No sé quién es el sistema, pero la riqueza es el. A ver, podrías abrirme una foto la riqueza, quizás. Todos juntitos, por favor. Yo estoy en la tela de enfrente. Vaya, vaya. Duras declaraciones. Espero que no sean duras, la verdad. Nah, está normal. Blantas declaraciones. Ah, me parece que es un coche. Bueno, yo estoy intentando ver por aquí si hay algo. Vale, eso me gusta. Eso me gusta más incluso que el otro. A ver, que me hace falta un poco de munición, coño. Y aquí está todo luchado. El monte de minuto es el otro. Puta, peado. ¿Eh? A por mar. ¿Quieres ir a por mar? No es que da el monte de minuto. Ya es buena. Yo tengo una también, pero... No, hombre, no, no vamos ahora, carajo. Déjame arrastrar el stick, puto. ¿Qué pasa? Rubén, necesito munición. Yo necesito munición, no tengo nada. No tengo ni una placa, tío. Me cago en una puta. Aquí hay una máscara. Bueno, había una máscara. Había. Y Volok. Y yo por la derecha. Y volvemos. Y volvemos la tienda hacia atrás. Podemos ir a la máscara. Muy borrado. Podemos ir a por la tienda atrás. Eh, mochila, 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 para mí. ¿Dónde está la puta mochila? Cabrones. Vamos a la tienda atrás. ¿Dónde está la mochila? ¿Cuántas placas tienes? La tengo yo. Me cago en tu puta madre. ¿Cuántas placas tienes? Vamos a la caja, vamos a la caja, chavales. Venga, va. Vamos. Ya estamos muy separados. Esto es muerte. Joder, con bruta. Eh, helicóptero, helicóptero, helicóptero. Cuidado que estos vienen cargaditos con gente. No, tiene. Los abatos. Abatos, los abatos. Acaban de saltar. ¿O no? No, no saltaron. ¿Dónde fueron? Se han matado. Hicieron ahí un picado. Madre mía. Bueno, ¿qué hacemos? A ver, aquí se va a cerrar el gas. Estamos haciendo. Verdad, estamos fuera del gas. Esto es horrible. Ya verás. Ya podéis venir rápida. Yo estoy yendo. Aquí hay uno que se quedó por una caja que quería yo pillar después a la vuelta. Pero bueno. Queda el terreno. Bien. No, tengan fraude. No, dejo mi dinero delante. Cozca rápido, tío. Dejo mi dinero aquí delante. No, si ya te llega con mi dinero, tío. ¿Eh? Ya estoy. Pírala ahí, ¿no? Ah, no. Joder, si ya me llegas. Pues dale, cabrón. Dale. Toma. Te la tiro encima. Madre mía. Tienes que correr ahora. Hay un... Hay un... Eh, me he quedado bugueado. Ah, joder, si es el F-Tig. Hostia, ya. Porran. 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 One baby one. Oh, eres tú. La madre que te parió. Qué susto. Y el coche. Oh, para mí. Aquí hay otra mochila. Pilla. Para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Dónde está? Joder, no lo digo. Quedan 2 minutos 40 segundos para que el gas no se mude. Hostia. Explosión, ¿eh? De hecho, se está cerrando. Mira, así que tenemos 2 minutos para llegar a la luz. Vamos, chimi, lárguese de ahí. Hay una caja ahí, naciendo ahí. Estoy escuchando tiros, ¿eh? Eh, cabrón, pero ¿por qué me...? ¿Me hizo el zigzagueo, el cabrón? Para no... No voy a ir. Ah, bueno, para. No, pues nada. Marchamos. Pero igual, él va a ir en coche. Es que al final acabamos separados. Al final, así, así. Al final, liamos todo. Pero qué bonito es liarla en equipo, tío. Bueno, estoy bien, pero todavía es muy pronto. Joder, es la primera. Tiene 4. Lejísimos. Yo no tengo franco, ¿vale? Yo tengo franco. Con un porrito en la ma... Mierda. ¿Qué andas en este inmóvil o qué? No, tú. Tú sí. Pero lo has dicho tú, ¿no? ¿Y este contrato? Prato de embargo. No, señores. ¿Pero qué ha pasado? No, ¿dónde te sentaste? No, Realistic, ¿dónde te sentaste? Tengo lotes de placas, ¿eh? Aquí hay... Yo tengo 8, así que... Yo tengo 8, también. Guárdalo. Después tengo super metralleta. Metralleta. Bueno, vamos con calma, por favor, señores. A ver el gas, si viene algún rezagador. Toma, una tableta comida. Aquí estamos. ¿Cuántas tabletas trajo? 6. 6. Ahora. Asistencia y eliminación me acabo de meter. No, 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 déjale el chocolate, gracias. Un 6-pack. Uy, qué mayor estoy, coño. Joder. 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 Es como de escuchar un gemidito en mi puto stream. Qué asco. Joder. Tranquilo, hombre. Joder, pero ya os moveis, no avisáis, coño. Que Andrés salta y no avisa. Bueno, pero podéis avisar vosotros siempre, como buenos colegas. Joder, que no hay un gran T-mundo. Sí, 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 sí. Si, ahí estamos. Yo casi no tengo balas para esto. ¿Para qué? Ahí, munición, 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 sí. Para mi F-far. B-b-b-b-b-b-b-b-b. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Por favor. Bueno, quedan 50 segundos para el gas otra vez. A mi me interesa el de fusil de asalto. La mía era esta. Ni la marco. Te doy. Oh, munición. Yo sono felice. Municiones. Municiones. Hay gente, eh. ¿Dónde? Dios mío. Cuánto ruido de este partido, chaval. Gente al otro lado, la gente. ¿Disparamos o los dejamos? No, déjalos, por favor. Hay que moverse al gas, si estamos lejos. Pues no sé. A ver, ¿qué hacemos, señores? Yo sigo a Chile. No, 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 no. Yo me voy al rosto. Arbustruco. Hay que tender, eh. Podemos... Eso ha salado. Eso. Pidale una gaja y a la amplia. Pidale la máscara antigas, eh. Yo subo a la casa. A ver si podemos ir. Sí, sí, está adentro. Podemos intentar cambiar. Vale, vuelvo para ahí. No coges la máscara, ¿te das? ¡Mierda! Sí, sí, sí. Ya están... Bueno. Mira, ahí hay gente. No disparo. No, se está alucinando otra vez. Vale, estoy subiendo ya, vale. Ay, tan suculento, pero muy lejos. No es una... Más asegurada. Qué pena, no me ha cogido. Ya, nos pillaremos. A ver, no, están legísimos. Es un poco... Subí yo, eh, subí yo, subí yo. Mira para los que quedan resalados, eh. ¿Qué son los que quedan resalados, eh? Ah, bueno, claro. Ahí, ahí, hay franco. Ahí hay un franco. Ahí hay un franco. ¿Dónde? Allí. En estación. Ahí hay un franco. Vamos a ver, no. Así. Así que no, no, no. Es que... Nunca, nunca, nunca he visto... No, no falla, eh. Un equipo tan eficaz como el nuestro, tío. Sí. No se asome. Mierda. Estaba en la puta. Mira cuánta gente de aquí. Mira cuánto gente de ahí. Son dos seguintos, con lo menos. ¡Bunny! Es la madre que puede los franco. Gracias a casa de mí. No prefiero esperar a la gas. A lo mejor a la isla. Uh. Esto es mal. Esto solamente pasa cuando estoy vivo, tío. Ha salido una bala volando. Este va presumido. Eh, tenemos un tirado, tenemos un tirado ahí. Y otro aquí. Tío, me callo. ¿Ve? Hay aquí uno. ¿Por qué no intento? No veo dónde ha entrado. Está en el edificio este. Mala idea. No, no, no. Mejor no seguir. Eh, ahí va. Marcar, eh. La madre que apareó a la vez. Ahí está. Con mucho venera. Esto te va a matar a nadie. Nah, chaval. Estaba de aquí gastando las balas. Esta letralleta como dispersa las balas. Es de encanto. Y ahora aquí hay hasta los que hemos disparado. Así que... Es que hacemos esto. Nivel 2, amenaza. Cuidado, eh. Que pueden subirnos por el lado de atrás. No. Eh. No, ahí vamos por antes. Ya me acabo de disparar un franco. El de monte. Es que creo que es el que está buscando a Chibi. Mira. Joder. Qué buena puntería parece. Sí. Ponte placas. Joder. Rápido. Es a fao, chavales. Y escuché su balazo pasándome al borde. Sí, sí. Parece que tiene. Hay gente por ahí adelante. Ya no tira, ¿sabes? Sí, está aquí al fondo. Está co... Uy, qué mala espina me da esto. Sigamos al gas. Intentemos pillarlos a la delantera. Va a subir arriba. Vale. Ahí más, tenemos que pillarlos. Ahí llega un franco, ¿es? Autorajismo. Desde el edificio. Sobrevivo. Sobrevivo. Estoy vivo. Vale. Vale, voy a por ti, voy a por ti. Cuando podáis. Cúbrete. Voy a por ti, voy a por ti. Por este lado. Confía, confía, confía. Qué rápido llegó el hijo. Ahí. Vale, uno muerto. Aquí sale un cristal. Cuidado. Hostia, está de aquí. Está aquí, está aquí una, está aquí una, está aquí una. Ahí por aquí, ahí por aquí, ahí por aquí. Hostia, que viene el gas. Eh, entra de atrás. Después, otra. Vale, vale. Que viene el gas. Confía, 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 confía. Está con la gente por todos lados. Vámonos de aquí, eh. Vámonos de aquí. O sea, hay que correr. Hostia, ¿dónde vamos? Eh, equipo por la derecha. Equipo por la derecha, eh. Joder. Eh, ya, rápido. Si no, lo vamos a joder a mí. Hostias. Una sin placas, pero bueno. Hostia. Me cago en la puta. Oh, tienes que sobrevivir. Corre, te libras. Wow, 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 wow. No, los veo. Qué rabia. ¿Qué? Se lo dice mi prima Laura. Qué putería. Se lo dice mi prima Laura. ¿Qué le pasa? ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, el Joker! ¡Dios! ¡Estás muy bruto! ¡Carno, puto! Bueno, bueno, un gulag. Al menos... Es preferible que uno no puede ir hacia otro sitio. Está al contrario totalmente de nosotros. ¡Joder! Muy puto fatal, ¿eh? Bueno, Andrés, tú de mis señales y si no, me voy a... ¡Oh, francazo, 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 chaval! ¡Me cago! ¡Me cago en Dios! ¡Le di tres putos tiros, joder! ¡Hostia, pero cómo me vio, chaval! ¡Es que esa peña, tío! ¡Es un puto radar andante! ¿Qué? Coge una bandera, si puedo. ¿Algún arma? ¿Algo? ¿Algún arma? O lo que sea. ¡Toma! ¡Gané! ¡A la cuchilla, chaval! ¡Comparto! 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 ¡No! ¡No! ¡No, creo que no hay! Me voy a arriesgar por el equipo a pillar de asegurar la zona. Una matralleta al menos. ¿Por qué no me lo pone como asegurar? ¿Se ha jugado? ¿Se ha jugado? ¿Se ha jugado? ¿Seguro que ese es el...? ¡Estoy encima de esto, coño! ¿Y será arriba? ¿Qué cojones? No me lo marco. Vení para aquí. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie. Eh, sí que lo estás asegurando. Bueno, pues espera. Tengo de salir. Tengo encima. Yo veo la... Ah, pues no aparecía el coso, ¿eh? De que lo estaba tomando. Bueno. ¿Alguna placa? Hostia. Vamos a esa caja. Ahora que tenemos... Podemos reanimar a Chimmy, ¿eh? Hay quien de aquí. Ahora que no, vamos. Vale, voy. Vamos. Dejo la pasta. Tenemos... Y una pequeña de placa, ¿llega para eso? Cuatro, cinco... Una grande. ¿Nos da? ¿Para pillar algo más? ¿O pillo placas? Placas, una grande. Una grande. Rápido, rápido. Una grande de placas. Rápido, rápido. Vení, vení, vení. Rápido. Dame la pasta ya. Arturo, dale la pasta. No, yo tengo cero. Eh... Chimichurri. Chimmy. Chimmy, ven aquí y suelta el dinero. Suelta, suelta, suelta. La pasta, la pasta. Dame 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 la pasta. ¿Hay algún arma por aquí? No. No hay nada, no hay nada. Tira la caja, tira la caja. Tira la caja. Tira la caja. Suelta la caja. Vale, ahora tenemos que aprovechar la información de la bandera y movernos ante el cartón. Y pillar armas. Si no, estamos jodidos. Pero no hay nada en esa zona. No hay nada en esa zona. Si vamos directos, estamos F, sí o sí. Hay una caza, joder. ¿Qué va a haber dentro? Cuatro metrellitas, ocho fusiles. Ah, vamos, vamos, vamos. Va, me he llegado. Me he llegado. Me he llegado algo que pueda utilizar. Me vale, tío. Vale, ya tengo algo. Vale, pero no pilléis segunda arma. Dejadme a mí una por lo menos, eh. No me sigáis cabrones. Acabo de conseguir el dinero, nada más, tío. ¿Qué me estás contando? Acabo de abrir una puerta sin querer. Y no hay nada dentro. Vale. Nada. Hay gente delante. Aquí tiene que haber algo, aquí tiene que haber algo, joder. No me... No me jodas. No hay nada. Ni puto nada. Ni puto nada. Ya está viva. No me jodas, ya. No me jodas. No me jodas. No. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Ahora viene hipocristo y no debe caer. No me jodas. Arma. Arma. Marca algún arma si podéis, por favor. Me cago en la paella. ¿Dónde? Bah, mierda. No. Me jodas. ¿Qué? 2, creo que caen 2, espérate Ah, que guay Estamos mal Oh, Dios mío Hostia Voy, voy, voy M16 Oh, armas Y ninguno tiene fantasma Y aquí hay otra M16 Es de Rafa, ¿se acuerda? Pero tengo una F Y me estoy yendo A nuestra... voy a ver si Yo no me movería aquí en la puta vida Voy para ahí Voy, voy, voy Aguanta, 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 aguanta ¿Quién ha entrado aquí? Yo Oh, gracias a Dios, chavales Más cerca Cerrar las puertas Está todo cerrado, ¿eh? A mí me mató un pachado que estaba aquí Ahí hay un helicóptero, ¿eh? Un poco que, pues Yo ni me acercaría a las ventanas Es que... No, el que me mató a mí fue con Franco, ¿eh? Entró yo Eso... Eso ha sido un disparo hacia aquí Viene un coche Coche Vete Va a la tienda Va a poner el helicóptero Bueno, también es una buena opción Pillar el helicóptero y quedarte en el cielo Con suerte no tienes nada para joderte Que va En cuartetos, el helicóptero vuela Aunque sea con balas No, el helicóptero vuela en cuartetos Ahí es físico, ¿eh? ¿Opciones? Ninguna ¿A mí me ha dicho que no iba a...? Tenemos que va a ver, ¿no? Va, ahí el congolgato ¿Estás alerturas? Creo que es lo mejor, ¿eh? Quedan 30 segundos ¿Por dónde vamos? Andrés ya está fuera Bueno, no me sorprende Bueno, podemos sin entrar pie a la caja Es lo único que se me acuerdo Cuidado, cuidado, Andrés Que delante hay gente Eh, contrato completado, chavales Vamos Voy a estar vigilándolas No vayas a la caja Yo vine a la caja Hemos venido a morir ¿Tienes gente ahí enfrente? Enfrente, enfrente, enfrente Enfrente, aquí, aquí Y aquí Mira, dale un congol franco Estoy de un congol franco Vale Mira, detrás del barco Allí, de al fondo No, es... Hay que mirar por detrás, ¿no? No, Andrés, cuidado Aquí, allí Andrés, ahí dos... En verde hay uno Hay que tirar un par de plagas No, estamos fuera de la casa No me fío, no me fío, no me fío ¿Trabaduras? Nos van a pillar por la derecha Como siempre, tío Esta tabadura está adentro La piedra Mira bien por aquí ¿Dónde es por dónde? Estamos cerquísima Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo, ¿eh? Metralletas Coge metralletas Esto es... Por la zona de atrás El elástico Controla Esto va a abrir todo Se guarda aquí Luego de componer Hay que aguantar Hay que aguantar Tú céntrate del lado Este... Estoy mirando verde Yo estoy mirando verde también Detrás Eso es lo que me preocupa Veníme a ver Peña Fijo, soy... Hay nueve Sí Miro yo por la parte de atrás Uno hacia aquí, fijo Uno hacia verde Y otro hacia al lado del quad Obviamente si me matan a mí Ya sabes por dónde estamos Cabe de revivir a alguien Este es un Frank Buena Aquí, aquí Oye, Peña Se está moviendo el gas, ¿eh? Atentos, chavales Verdad, esto está un poco fuera Igual Estoy viendo a alguien, creo, ¿eh? Ocho Alguien por ahí Cuidado En azul y verde Ahí hay uno Una batida Vale Cuidado No, es que... Nada, yo estaba a la mierda Joder, pues no lo veía, tío ¿Quién queda? ¿Quién queda? Hostia, no Aguantáis, aguantáis, aguantáis Vamos, chavales Buah Dale a like si sientes que tienes la verga grande Suscríbete si crees que arriba está España Y activa las notificaciones o me comes un testículo ¡Gracias!